Él, como su actual esposa, Simona Hartman, quien ha apropiado dos hijos. Temo por mi seguridad e integridad, ya que existe un complot por parte de toda una familia llamada Salas Hartman. Por tal motivo, solicito una reunión personal, señor López Obrador, en la cual seré breve. Espero contar con su apoyo y ayuda para solucionar lo mío y solucionar lo demás. Sin más, me despido, señor presidente electo de México. De igual manera, le hago llegar la carta con mi gran amigo, el licenciado Joaquín Muñoz Muñoz. Por su atención y comprensión, un eterno abrazo. Hasta pronto, presidente electo. Felicidades. Alberto Aguilera Valadez. Entonces, ustedes van a creer que Iván iba a ser su apoderado. Si aquí le está diciendo al señor presidente lo que es Iván, que lo ha traicionado. Y que hay un complot de la familia Salas Hartman. Salas de todos, los Salas y Hartman por parte de Simona, porque Simona es Simona Hartman. Y Iván no es su papá. Iván es adoptado. Igual que los otros chicos. Juan Gabriel es papá de Luis Alberto. Papá biológico. De Joao Gabriel, que vive en Los Ángeles. El papá del hijo de Aida Cuevas. Esos son sus hijos de él. Los demás, nada absolutamente. Pero Iván se ha estado aprovechando, ¿verdad? Y esto es una estafa millonaria a lo que acaba de pasar hoy. Vendió un rancho, allá en Miami, en nueve millones de dólares. Equivalente a 180 millones de pesos mexicanos. Vendió un hotel en Paragua. Vendió una casa preciosa, antiquísima, en San Miguel de Allende. Y el rancho Los Gabrieles andaba en tratos de este post que quería el rancho. No sabemos qué fin tiene eso. Iván ha vendido todo lo que ya Alberto puso a nombre de él. Puso él y de una. Además que fingir su muerte, creo, hasta donde sé yo, que es un delito, por supuesto. Oiga, delito, mira, si no, si bien, mira, fingir su muerte para cobrar un seguro de vida. Oye, Joaquín, la siguiente pregunta de mi parte es, ¿por qué si nos citas a una conferencia de prensa para exponer estos argumentos, estás tan agresivo con nosotros? No, 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 no. Estamos poniendo las dudas que tenemos. Son dudas que tenemos como periodistas para entender la situación. Es así. Mucha gente piensa que soy agresivo, que estoy enojado. No estoy enojado. Así soy yo. Joaquín, de este lado, me gustaría preguntar. Ni Iván fue tampoco el heredero universal. Eso lo hizo el licenciado Pouz. Que hizo Pouz sobre el delito de daño moral. Y pasaron los días, las semanas y los meses. Y como ya era mucho, ya era mucho tiempo, pedí la caducidad de la instancia. Mi propuesta fue resuelta a mi favor por los magistrados de la quinta sala. Ya que Guillermo Pouz Fernández nunca presentó el acta de rejeunción de Alberto Aguilera Valadez. Así que Guillermo Pouz Fernández perdió la demanda. Investigación. Ponte a investigar antes de hablar mi tema. Yo creo que me estás faltando al respeto y yo no lo estoy haciendo. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo vi el peritaje. No viste nada, porque esto es falso. Esos son falsos. Son documentos que te proporcionó Silvia Urquide. Y que presentaste tú en la televisión Silvia Urquide y dice esto y esto. No, no. Documentos falsos. Documentos falsos. No, porque fueron documentos que nosotros obtuvimos. Juan Gabriel está vivo. Y yo no puedo estar engañando al presidente. Ni estar leyendo cosas que le mandó al presidente. ¿Sí? Oye, Joaquín. Entonces, ve tú al presidente y diga al presidente. Presidente, ¿qué es lo que le dice Concrever en las cartas? Déjnosle a conocer las cartas que le dio Juan Gabriel. O sea, tú dices que el acta de defunción. ¿Cuál acta de defunción voy a ver yo? Todos esos tú crees que son falsos. Todos, si lo compró Simona, todo eso. Joaquín, ¿no crees que todos? ¿Tú crees que las autoridades de Estados Unidos mintieron en todo este proceso? Totalmente. Allá también se cuesten las habas. Joaquín, ¿crees que todos esos? Quiero a tu papá. A mí no me importa lo que yo le he dado a Alberto. Eso no me importa. Me importa a mí que Alberto esté bien. Que tenga para lo que él quiere. Porque se priva de muchas cosas porque a él le da también pena estarme pidiendo. Ya son seis años que yo le estoy dando dinero para la renta y para todos sus gastos. Entonces, me dice, me da pena pedirte, Joaquín. Pero necesito esta medicina, necesito X. Entonces, no hay necesidad de eso. Mientras tú estás nadando los millones de pesos que no son tuyos. Esos millones son de Alberto, son de Juan Gabriel porque él los trabajó y a él le costó. Y tú divirtiéndote con Simona muy a gusto. No se vale, Iván. Por favor, mándale dinero. Yo voy a hacer una conferencia de prensa de vuelta dentro de un mes para informarles a todos ustedes. Si Iván ya está atendiendo a su papá. Si Iván ya le está mandando dinero para que se sostenga. ¿Ok? Así le vamos a hacer. Así quedamos. Gracias.